Hola a todos, soy Jorge y trabajo con RF Elements. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la dependencia de la frecuencia de los parámetros de una antena. En la ingeniería de radiofrecuencia, la gran mayoría de los parámetros dependen de la frecuencia. Todos y cada uno de los dispositivos de RF tienen propiedades que cambian con la frecuencia. Esta es la razón por lo que muy a menudo la respuesta a sus preguntas relacionadas con RF es depende. Comprender este hecho simple y a veces complicado es por lo que son pagados los ingenieros de RF en todo el mundo. Vamos a ver cómo influye la frecuencia en las propiedades de una antena. La ganancia de una antena en la ficha técnica es generalmente un número único y es la ganancia máxima en una frecuencia en particular, lo que rara vez se revela. La verdad es que la ganancia de una antena cambia con la frecuencia y el ángulo. Describir la ganancia por una sola figura, por lo tanto, no es suficiente. En el pasado, cuando las computadoras eran débiles, los científicos mostraron ganancias en ploteres polares bidimensionales porque son fáciles de dibujar en un papel. Hoy en día, los diagramas de radiación 3D son fáciles de producir y deben usarse porque proporcionan información completa sobre la ganancia. El diagrama de radiación también cambia con la frecuencia. La forma y el tamaño de una antena son generalmente fijos, pero la longitud de onda de la señal de alimentación cambia con la frecuencia, lo que influye en el diagrama de radiación. Algunas antenas, como las de Patch Array, son más propensas a los cambios en el diagrama, mientras que otras, como las antenas tipo Horn, son mucho más estables. Entonces, ¿por qué es importante la estabilidad de la ganancia y el diagrama de radiación? Una vez más, depende. Algunas antenas se utilizan en un ancho de banda estrecho, por lo que la estabilidad de la frecuencia no es tan importante. Debido a que la mayoría de las antenas comunes tienen un rendimiento estable en un rango de frecuencia estrecho, es bastante fácil diseñar una antena de banda estrecha. Lograr un rendimiento estable en un ancho de banda amplio es un verdadero desafío, especialmente si queremos que una antena tenga una ganancia y un diagrama de radiación estable. En redes inalámbricas, por ejemplo, el rendimiento de banda ancha, la estabilidad de la ganancia y el patrón de radiación de la antena del sector son importantes porque la calidad de servicio prestado depende directamente de estos parámetros. Si encuentras nuestros vídeos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario o darnos un like. Gracias por ver el video.